Fútbol Latino Semanal es traído a ustedes por Betfair. Este miércoles 8 de mayo, Sao Paulo tendrá una complicada tarea, ya que deberá vencer al Atlético Minero con una combinación abultada de goles para tratar de sacar el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Atlético Minero se robó el juego de ida con un resultado de 2 a 1, y esos dos goles le dan una amplia ventaja sobre Sao Paulo para el juego de vuelta. Por supuesto, el gran atractivo del equipo galo es el volante número 10 y el ex-crack de la selección brasileña, Ronaldinho. Diño anotó en el duelo de ida con un golpe suave de cabeza, pero también manejó los tiempos del juego hasta que llegó la anotación de Diego Tardelli para poner el 2 a 1. Diño ha ganado el Mundial y la Liga de Campeones de Europa, pero esta puede ser la gran oportunidad para dejarse la Copa Libertadores. Sin embargo, Sao Paulo no piensa ponérselo fácil. Atlético Minero en sus últimos cinco encuentros de la Copa Libertadores cuenta con un récord de cuatro victorias y una derrota, mientras que Sao Paulo viene con apenas una victoria, un empate y tres derrotas. Durante el fin de semana, Sao Paulo cayó en penales ante Corinthians en las semifinales del Torneo Paulista 2013. La derrota no pudo caer en peor momento, pues ahora tienen pocos días para recuperarse y buscar el milagro ante Mineiro. Las dos estrellas de tricolor, Ganso y Luis Fabiano, fallaron sus penales y acabaron con la oportunidad de ser campeones de Brasil. Sao Paulo enfrentará a Atlético Mineiro sin su goleador principal, Luis Fabiano, quien descuenta cuatro partidos de sanción por reclamos al árbitro luego del duelo ante Arsenal de Sarandí. El exinternacional brasileño es la carta goleadora de los paulistas, y su ausencia ha afectado en exceso las opciones de la escuadra en octavo de final. La casa de apuestas B-Win tiene al Atlético Mineiro con una cuota de 1.83 o menos 120 en línea americana, el empate con una cuota de 3.50 o más 250, y Sao Paulo con una cuota de 4.20 o más 320. Las cuotas dicen que el Atlético Mineiro es el gran favorito, y la derrota de Sao Paulo ante Corinthians lo ratifica, así que con una apuesta acá nos podría beneficiar. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese reforio, soy Dax Floyd.